ese programa dedicado al vallenato en su gran mayoría, además de las otras noticias, pero él nos dejó una tareita, de hecho aquí Juan Carlos es el encargado de esas tareas, pero como él no es tan juicioso porque estaba encargado de su sección, pues me tocó venirme a mí acá a contarles que él entrevistó a varios de los jugulares más importantes de este género musical, a esas personas que han hecho grande el vallenato, no solo en Colombia, sino en el mundo entero y que hace muchos años están construyendo toda esa folclor para que no se pierda. Vamos a arrancar primero con Marciano. Perdón, ¿de Marte? Es del otro mundo. Es un señor tan serio y tan importante para este país. Pero por eso no es de Marte. ¿Quieres conocerlo, saber quién es el señor Marciano Martínez? De Marte más no pude. ¿Será? Ay, sí, claro, desembarra la hora que deja. Mejor me damos al señor Marciano, este jugular que... Viri, viri, viri. Por favor, respeto. Viri, viri, viri. El vallenato es un género que ha sido escuchado por varias generaciones en Colombia y en el mundo. Gracias a esos versos de poesía y letras llenas de sentimiento, este género ha sido el medio para poder hablar del amor, del desamor y la cotidianidad. Pero esas letras y versos no nacieron solas. Son los juglares quienes han puesto el alma y el corazón a esas canciones que le han dado tanta gloria al vallenato y que son un gusto para los oídos. Hoy en la red están ellos, los grandes juglares. En el patio de su casa, debajo de un palo de mango, en el municipio de La Junta, en La Guajira, encontramos a Marciano Martínez, uno de los juglares más importantes de la industria musical colombiana, autor de canciones como La Reina y Amarte más no pude, que dinamizaron el mercado del vallenato en Colombia. La canción que más regalía ha dado es Amarte más no pude. En las revistas que han sacado de la Sony, creo que es, ya en tres ha salido que la canción más vendida de la historia del vallenato en Colombia es Amarte más no pude. La hermandad con el gran Diomedes Díaz trascendió durante años, una amistad que se catapultó por el talento y por el amor hacia el vallenato. Eso es una química entre nosotros dos. Yo recuerdo que yo vivía en Valledupar en 1972 y ya a la bulla, allá me llegaban los rumores de que Diomedes componía. Pero yo nunca me encontraba con él. En 1974, Diomedes hizo una canción que lleva por título Neblinas. Y fue la primera canción que yo la escuché cantar a Diomedes y después la escuché otra ahí mismo. Y duramos una parranda y de una vez hicimos una amistad esa vez. Y creamos una hermandad. ¡Bravo! ¡Ojo, ojo, ojo, mis amores, porque continuamos con macuglares, mis amores! Sí, ¿con qué? Hay uno maravilloso, mi amor, que creo que esa fue compuesta para Mari Méndez y ahí es donde yo dudo, la de Mari Méndez, la celosa. ¡No, mi amor, estás meando por aquí! Estás miccionando fuera de la vacanilla. No sé, como ustedes saben, eso no fue para mí. En lo máximo, cero celosa por acá. Bueno, está bien, él es Sergio Moya Molina, mis amores, un gran exponente del vallenato, se inspiró en Mari para hacerla celosa, por supuesto. Pero sienta, y fue inspiración de hace como 50 años. Por eso, háganme el favor y respeta, mi amor. Pero mantenida, lo que me encanta y te felicito. Lo más lindo. Mira, el caso fue, mis amores, que entrevistamos al gran maestro Sergio Moya Molina. Sergio Moya es uno de los juglares más importantes del vallenato, autor de la celosa y el canto de los pájaros. Si me encuentro alguna amiga que me brinda su cariño, yo le digo que la quiero. Pero no es con todo el alma y solamente yo le presto el corazón por un ratico. Todo eso son amores pasajeros, y a mi casa vuelvo siempre con predijo. Esa canción se la compuso a Juana Fulla, su esposa, pero se la han dedicado a muchas celosas en el mundo. En gran parte gracias a Carlos Vives, que le puso su toque propio y la popularizó en otros países. Para consolidar, pues, porque ya había triunfado la canción, pero para consolidar ese triunfo y acrecentarlo, digamos, fue definitiva la interpretación de Carlos Vives. Aunque le digo sinceramente que hay otras versiones que me gustan más. Pero fue definitiva la interpretación de Carlos Vives, porque es imposible tapar el sol con los dedos. Sergio, además de gustar del éxito como solista, también fue parte, junto a Máximo Móvil y Hernando Marín, del Trío de Oro del Vallenato. El hombre del Trío de Oro surgió a raíz de una animación lanzada por Beto Zabaleta en uno de sus discos, porque en esa época él nos grababa, pues, en los discos. Estaba comenzando su vida artística con Emilio Viedo. Y siempre en sus álbumes incluía, pues, las canciones de los tres. Y eran exitosas, entonces, por eso él lanzó esa animación ahí. Para el Trío de Oro, fulano, fulano y tal. De ahí para acá la gente comenzó a llamarnos así. Sergio Moya fue homenajeado en el Festival de la Leyenda Vallenata, pues sus canciones se volvieron himnos y sus versos, historia. ¡Bravo! Como si no le hubiera pasado un año por encima. Está intacto. Y la verdad, como yo, tienes toda la razón. Y la olla es atrevido. Y la verdad, hay que decirla, en cuanto hablaba de sus canciones, de la voz y de la interpretación de Carlos Vives, y ahí es cuando esta generación, que aunque no lo creas, la nueva generación, nos dimos cuenta que existían este tipo de compositores tan brillantes, porque tuvimos la oportunidad, precisamente, de oír sus composiciones de la mano de artistas de esta generación. ¿Qué tan cierto es que él se la pasaba en Barranquilla y era jardinero y te compuso esta canción? ¡Hazme el favor y respetas al maestro! Óyeme, pero tú ves, da que hoy está mejor dicho, aparte mi jardinero se llamaba César. ¡Ay, César! Te mando besos. Pero lo importante de verdad es reconocer, Juan, muchachos, el trabajo de estos señores. No hay que olvidarlos, hay que tenerlos presentes, y a las nuevas generaciones, como la mía, hay que presentárselos. ¿De nuevas generaciones? ¿De qué? ¿De qué? Ok, ok. Pues, los que estamos... Ya tú tienes el golero al hombro, ¿qué vas a hablar? Yo siempre estamos aprendiendo de vallinato, yo también estoy aprendiendo, igual que todos ustedes y los televidentes, gracias a nuestro íntimo Franzolano. La verdad es que estos programas sí son bien instructivos, porque la gente piensa que, por ejemplo, que uno por ser de la costa tiene que saberlo todo, ni más faltaba. A uno también se le escapan ciertas cositas, y tener presente a estos maestros es muy importante para nuestra cultura. Tienes toda la razón, Mari, pero yo tengo una cosa, el que siempre nos instruye acá es Franzolano. Pero para que te des cuenta que yo también estudio, así no parezca, y así muchas veces lo disimule, les voy a dejar con un gran maestro, el maestro Adolfo Pacheco. Miren. El vallinato salió de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y llegó a la sabana de Bolívar. Las letras de Adolfo Pacheco lo confirman cuando llevaba desde San Jacinto una hamaca grande llena de leyendas para enamorar a la tierra de Francisco el Hombre. Bueno, yo no comencé en ese tiempo, te estoy hablando de, yo nací en el año 40, en San Jacinto, Bolívar. cuando ya yo tuve los primeros escarceos musicales, los tuve con mi abuelo. Mi abuelo era un gaitero, pero cuando ya estuve mayorcito, se presentaban los juglares, por ejemplo, Carlos Araque, Alejo Durán, Abel Antonio Villa. Iban de pueblo en pueblo cantando sus canciones o las ajenas que vivían. Y yo, eso se me quedó. Eso se me quedó. Y el gusto por la acordeón me nació porque, porque yo nací apasionado de la música. El viejo Miguel, su padre, y a quien Adolfo convirtió en una nostálgica canción, no estaba de acuerdo con que él se dedicara a la música, pues quería que su hijo, Adolfo Pacheco, fuera un profesional que no tuviera que ver con el arte. Desgraciadamente, con la muda de ropa que yo le compré para que asistiera a mi grado, se murió y lo entorramos con ella. Él era un deseo muy grande porque yo estudié dos años de ingeniería. Yo quería ir a licenciarme sociales para fundar un colegio porque a mí me gusta enseñar, comunicarme con las personas. Pero él quería que yo fuera abogado. Al fin, cuando fracasó él y fracasé yo, yo me vine para San Jacinto, comencé y me aferré a la música. Cuando puse el viejo Miguel, que se lo compuse a él, ¿me entiendes? Como un hecho reivindicatorio porque él se sentía muy mal. El Festival de la Leyenda Vallenata nunca le ha hecho un homenaje completo a Adolfo Pacheco, pero sí le hicieron un reconocimiento como un compositor vitalicio. Ellos disfrazaron la cosa como que le dieron compositor vitalicio, pero el público entendió que eran los seis más grandes compositores juglares de la música vallenata. Modestia, aparte, me incluyeron entre los últimos porque yo era el más joven. Después de Calixto, me incluyeron a mí. Sí, me hicieron un homenaje como compositor, como grande compositor de la música vallenata. Y sin duda alguna lo es. Sus grandes canciones retumbarán en la memoria de aquellos que disfrutaron su música. Definitivamente este hombre es un ejemplo. Abogado, político, ejerció la política por muchos años, pero definitivamente lo que más le gusta, su pasión es la música y la parranda. ¿Cómo les parece que a los hijos le dicen papá, no más parranda, no vayan a más eventos? Es lo que les gusta. ¿Por qué le van a botar las palas? Está siguiendo a su corazón, mi amor, y por ahí me dicen que a cuánta parranda llaman allá, tan caramajos. Pero yo les traigo un exponente que además incluyó en el género del vallenato el romance. Ay, qué delicia, ¿y fue cuando empezó el vallenato así de enamoramiento? De que te quiere enamorar, vete conmigo y todo. Claro, estamos hablando ya cuando se convierten en unos verdaderos poetas que le dan forma precisamente a esas hermosas líneas con gran música. ¿De la mano de quién? A Gustavo Gutiérrez. ¡Oh! Sí, señores, ustedes se van a morir con este caballero al que también le deseamos que siga dando, como se dice, lora con su música porque enamoró a tanta gente y sigue enamorando que yo creo que ahora ustedes también se van a enamorar. Gustavo Gutiérrez, el poeta consentido, autor de letras sentimentales como No sé pedir perdón, Confidencia y Camino Largo, ha llenado de romanticismo el vallenato. Yo me considero realizado, contento, pero no era mi anhelo en la vida. El anhelo mío era ser cantante de ópera y no me dio la constitución ni la voz y ser un gran pianista. Yo tocaba la música argentina en guitarra, zamba, milongas y me gustaban los boleros. En mi casa se oía la música clásica, balses de estrago y a los 23 años por un desengaño amoroso aparecí yo con Gustavo Gutiérrez canta en Valle de Upar. Y empecé y me volví compositor de música. Su vallenato lírico representó una ruptura para la música campesina. Los amigos míos aquí en Valle de Upar decían que eso no era vallenato porque yo le meto poesía a mis cantos. Me grabó Billo Caracas Boy, La Espina y Pacho Galán tres canciones y empezaron entonces a considerarme como compositor porque yo entré con un vallenato diferente. Gustavo aclara que sus más de 500 canciones propias tienen un factor diferenciador, pero mantiene las raíces algo distinto a los experimentos de la actualidad. Que hoy critican a los nuevos compositores porque cantan temáticas diferentes digo no el entorno es distinto yo cantaba cuando yo iba a la finca con mi papá en caballo ahora los compositores pues ya usan Twitter, Facebook y eso está correctamente bien. Lo que yo creo que está malo es en un alejamiento total de la raíz ¿por qué? Porque ahí lo que hay ya es una adulteración entonces se aísla de la melodía folclórica. Sin embargo hoy sus canciones románticas se escuchan por todo Colombia y seguramente se escucharán por muchos años más. ¡Bravo! Me parece maravilloso y me encanta sobre todo que los estemos viendo y le estemos dando así sea cinco segunditos a cada uno porque yo tengo la impresión de que Colombia no reconoce lo suficientemente la labor que han hecho ellos para el folclor colombiano. Mi pregunta es ¿recibe esta gente billetico? ¿reciben ellos regalías? ¿reciben ellos algo? ¿Algún reconocimiento que no sea únicamente decirle oye qué bonito o un aplauso únicamente más allá de eso ¿reciben ellos pueden vivir ellos de esto? Giri Esperemos que sí sería muy triste y muy excepcional Ustedes que se estaban riendo Yo le dije un aplauso y yo fui a aplaudir Vea póngale cuidado ¡Ay! ¡Chachara! ¡Chachara! ¡Definitivamente! ¡Use prendió el suagón! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Repíntale el suagón! ¡Este pedacito! ¡Suag! 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 Ay gracias mi amor ¡Qué lindo! ¡Qué cute! ¡Suag! 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 Esa respuesta Mari Méndez sí te la tenemos Sí te la tenemos Es que aquí la gente se no sé se distrae con cualquier cosa en vez de estar pendiente de lograr ¿Por qué se van a distraer ustedes con esto? ¡Por favor! ¡Magínate! Después de viejos se van a entregar esta vellina bien Yo la quiero copiar Yo estaba viendo que se asomaba Mari Méndez hizo una pregunta que si ellos los compositores recién regalían mi amor es una tarea que yo le puse a Francolano y le dije vas para Valledupar y te encargas de hacer eso Francolano y va Sus letras han sido el escudo y también la manera de dedicarle bellas canciones al amor y al desamor dos caras de una misma moneda todos juglares del vallenato ¿qué tienen en común? muchos de ellos actualmente viven cómodamente en sus casas componiendo canciones y llenando de versos su propia vida hoy en la red nos cuentan cómo es su día a día desde que me pensioné me retiré de la política me retiré del Martín Caballero el jefe de la FARC me mandó una carta en San Jacinto y me hizo cerrar la oficina yo hice lo obedecí y me vine para acá me vine para acá y aunque a mi esposa que es la que y mis hijos otros no quisieran que estuviera de andariego no querían que yo a la edad que tengo y mucho antes yo tengo cuatro familias y como es que yo estuviera en esto ya te pensionaste tengo ya 13 años después que me pensioné como contador público tengo 13 años de estar ejerciendo como docente en la rama cultural de la Universidad Popular del César a eso me dedico ahora además eso lo alterno con mi vida artística que a veces siempre semanalmente casi siempre me salen viajes y cosas hacer una presentación en los festivales o alguna fiesta privada o parrandas en fin en el caso mío no tanto porque yo empecé tarde en mis parrandas vallenatas en la época de Colacho en la Casa de Consuelo con Escalona nosotros tocábamos y salíamos a parrandear los compositores de esa época y sacábamos plata para comprar wiki para hacer un zancocho de gallina los compositores de ahora si están ganando plata yo empecé demasiado tarde pero todavía tengo un tiempecito que Dios me va a dar yo si te puedo decir que los recursos que yo recibo es por mis canciones la vida la he vivido por Dios o por obra y gracia de Dios pero si en verdad yo todo el tiempo mi rebusque han sido las canciones las parrandas yo de la música he devengado todo lo que lo que he ganado sin embargo hoy sus canciones románticas se escuchan por todo Colombia y seguramente se escucharán por muchos años más un aplauso para todos estos juglares y bueno nos queda claro que si bien no están viviendo a sus anchas y que indiscutiblemente y lo siento en el alma pero si deberían estar recibiendo un poco más de reconocimiento pero en especie que se vea que se note están bien están bien deberían estar viviendo digamos como las kardashas como así en bola todo el día no a ver como van ustedes a comparar semejantes luminarias con las kardashas que yo no estoy dando nada a encontrar las kardashas me parecen unas grandes trabajadoras pero una cosa no tiene nada que ver con la otra tú que estás hablando incluso trabajan con la DEA pero bueno háganme el favor y respetan